El chico anda por ahí, se dio un trompezón y cayó en la boca de otra chica, ay no, vaya a saber que es malidad jamás, no, 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 como te llaman, me llamo Angie Joana, ay ese acento madre mía, tu eres de Colombia, si soy paisa de Medellín, madre mía, muy bien, la chica que anda contigo, si, ese bombón que está ya parado, madre mía, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Bienvenidos a Exótico TV, la carnicería, participa en la rifa de un iPhone para este 14 de agosto del 2023, simplemente comentando, dándole like y compartiendo este video, Exótico TV, la carnicería, no es de bocadillo. Vamos a esto, vamos a esto, uva hombón, muñeca, pelucha, exótica, que tan buena, que dan para, que son magras, la carnicería, Exótico TV, ¿cómo te llaman? Me llamo Angie Joana, ay ese acento madre mía, tu eres de Colombia, si, soy paisa de Medellín, espérate, 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 tu eres de la que habla, papacito, si, así, papacito amor, espérate, espérate, como, 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 tú me dirías, por ejemplo, algo lindo, así, papacito, como, hola, mi amor, como estás, ay, madre mía, así, exagerando, si, así, como, papacito, así, rico, rico, ay, mi madre, ¿cuánto peluche?, ¿tiene mucho tiempo aquí en Madrid?, llevo un mes, ok, un mescito acá en Madrid, ¿y qué tal Madrid?, super, 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 la gente, super, pero que andan con maleta y todo, andan de viaje, claro, como somos bailarinas, ahí tenemos algunas cositas, ah, ok, y tú bailas, ajá, bailas, y ha escuchado la música que se llama Uva Bombón, Uva Bombón, sí, de Roche RD, mami, tú estás como, uva, uva bombón, uva bombón, ay, mi madre, no es de bocadillo, ok, muy bueno, muy bueno, yo primero que todo, te voy a presentar como un caballero, así que te voy a dar una vueltita, así como un caballero, madre mía, muy bien, ¿quién te viste?, yo, y ¿quién te viste?, mi novia, ay, mi madre, ¿tienes pareja?, tengo pareja, madre mía, no novio, ¿tienes novia?, tengo novia, ¿qué ha pasado?, ¿te ha cansado de los chicos?, nada, también me gustan, pero hay que probar de todo en esta vida, el que come de todo no muere de hambre, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, está esa, hey, está buena, está buena, tú estás ready, tú tienes tu mente bien abierta, claro, abierta y dispuesta a todo, oh, ay, mi madre, ok, entonces, ahora, ¿dónde estaban ustedes ahora?, estábamos en Suecia y antes estábamos en Dubái, Dubái, madre mía, Dubái, ¿qué está la experiencia?, dime, que tú estuviste por allá, Dubái es una burbuja, es un país espectacular y recomendadísimo para todo el mundo, ¿es caro?, ¿es caro?, nada, Dubái es barato, ay, mi madre, si vieras, baratísimo, ay, 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 Dios mío, ok, una cosa, la parte de tu cuerpo que más te gusta, mi cola, ay, mi madre, ay, la voltea así, madre mía, pero, prueba esa mochila, madre mía, está bien la vaina, me gusta, me gusta, a cualquiera le gusta la cola, madre mía, un grupo de tigre haciendo la fila y yo quiero la cola, eso es, va bueno, ok, una cosa, ¿cuál sería, por ejemplo, el chico ideal para ti? el chico ideal para mí no sé físicamente hablando si alto con gafas con barba madre algo así como tu madre mía tengo un abrazo ay mi madre cuando peluche tú tienes unos dientes exóticos mi amor también cuidadita tú muchas gracias tú sabes lo que no se torna morenita cola cola sí y tiene un jajaja bien caliente bien la canción de calor y te identifico mucho bastante una bichota al 100% el chico tiene que tener dinero para estar con una chica como tú pues es importante pero no es tan relevante tampoco porque de vez en cuando también puede invitar yo pues eso no es de que una latina cualquiera ella invita independiente qué opinas tú acerca de eso de que del fit y fit y de pagar en mitad y mitad eso es bueno pero no a la primera ok a la primera entonces si el chico no no a la primera yo aunque sé porque hay que cambiar hay que variar porque los tiempos cambian que bien que bien una cosa tú perdonar y una infidelidad jamás porque porque las cosas se hablan si es hablado hasta le cero permito el chico anda por ahí se dio un trompezón y cayó en la boca de otra chica y no vaya a saber casualidad jamás no no nada de eso ay si también también me puede pasar voy caminando y de la nada caí ok una cosa cuando te hablaste de novia hablaste de la chica que anda contigo si ese bombón que está parado madre mía va a visitar la cadaca hay mi madre como te llamo corazón daniela da hay daniela también a ti y daniela daniela pero tú está bien daniela se lo está cogiendo a pecho madre mía y ella se lo coge por detrás si está bien está bien proporcional y mi madre también buena combi completa completa que tiempo llevamos ustedes de pareja siete meses siete meses llevamos siete meses siendo novias dando estilla dando una cosa hay un poquito de prejuicio acerca de eso como lo tomas tú en cuanto a la gente porque hay gente que a veces no entiende que cada quien tiene derecho es su vida como le es su maldita gana para que tenga pero es normal de que las personas no lo acepten aún pues igual de igual el mundo está evolucionando está cambiando pero para nosotras es normal hay que tener cuidado con las personas violentas y todo estamos con que no nos importa la familia como como lo ve no súper ellos nos aceptan a las dos tu familia bien sí súper lleva yo llevo salí del clóset hace mucho tiempo a qué tiempo salir del clóset cuando tenía como cinco años no pero hace mucho mucho tiempo yo ya sabía pero después de ahí seguirá probando también otra cosa decíamos con ella eso hasta que me enamoré hay mi madre encontró el amor de su vida daniela claro y yo también me enamoré perdíamente daniela lo tuyo fue como lo mío fue una excepción o que no salí del clóset por él también a qué edad hace como un año más o menos ok sentía algo pero no estaba segura tal vez exacto y pues estaba así como con hombres no sé qué hasta que la encontré y me flechó madre mía vino cupido y empezó a metrallar con flechas ok una cosa porque mucha gente a veces que cuestiona esto que tiene la chica de interesante diferente a los chicos ay dios mío creo que creo que la mentalidad del ser delicadas que puede ser muy versátil toda la relación ay mi madre tú también opinas lo mismo opino lo mismo las dos somos muy versátiles en todo ella puede ser un muy hombre o muy mujer ok y a la hora de del ñaquí ñaquí que a lo primero pasa a ver a ver qué opinas tú con lo que ves yo creo que tú sí la parece engaño no pero soy chévere que sea tú un día que te salga a ti claro que tienen aparte de esos jugueticos obviamente madre mía hasta con nombre y todo son los hijos de varios países uno nació en dubai entonces se llama bay y el otro se llama hay como se llama y en suecia se chupa y se chupa madre mía dubai se llama bay está interesante interesante madre mía hasta ahora tengo vuelven a ver chicos o simplemente por un buen rato puede ser que sí sí puede ser para disfrutarlo claro sí ok qué tal experiencia de tres si tenemos una relación muy liberal pero hablada aunque eso que sean las cosas muy consenso consensuadas y se ha pasado así que están dos besos de tres muchas veces pero que pero eso de tres pero como besos de tres entre pareja o así en cacho madre mía madre mía así así está viendo esto así hasta con amigos y normal si claro esta mujer con mente abierta bastante madre mía tú sabes que yo he probado por ejemplo besando cuatro chicas y una dos tres cuatro obviamente en cachondeo pero nunca el beso de tres no no me ha tocado no me ha tocado no me ha tocado no me ha tocado madre mía espérate siempre hay una primera vez y son por ahí una cosa hay una sola forma de yo saber si ustedes de verdad son pareja se graban ustedes ustedes han grabado tú sabes que independientemente de todo que la gente siempre va a hablar lo interesante de ustedes que son muy más son muy divertidas y se ven bien tan clean esta muñeca le he dicho muchas cosas que me guste de mí hasta ahora que tiene mucho flow el acento muchas gracias muchas gracias ok entonces señores vamos a la prueba de fuego si ustedes son de verdad pareja yo quiero que aquí se den un besito pero un besito bien también un besito un besito mojado un besito mojado sin miedo al éxito porque son exóticas y porque tan buena vamos a esto hay mi madre no hay forma mamá huevazo nosotros somos los mejores no hay forma no lo intenten en casa diablo son cosas madre y estamos en semana santa no nos quedamos pegadas ay mi madre una cosa ya para ir finalizando cuál es tu cuenta de instagram angie azabache a angie guión bajo azabache vale y la tuya daniela rango m 26 vale la última pregunta tu mayor talento cuál es el mío es cantar ok pero cantar cantar en el micrófono como que lo que cantar 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 el show ok canta canta demasiado yo soy la fan número uno ok pero que tú cantas yo mi fuerte es el urbano y la ranchera pero más la ranchera pero canciones tuya o si escribiendo algunas y quiere quiere cantar de una que vale yo les canto hay mi madre dale ahí que el micrófono es tuyo va cántate una de cualquiera bueno voy a cantar una de paola jara que es de mi país mala mujer todos dicen que soy mala que ha desviado mi camino y murmuran que no encuentran en mi vida nada digno que he perdido la vergüenza mis principios mi valor la tipe dura canta en ambos micrófonos canta en vivo le canta en privado en piscina en todo lo que salga yo no sé pero tú como que tiene una boca buena si demasiado bastante bastante no sólo ha dicho por mí voy a finalizar la vaina eso muy más siete entrevistas llega a par de view si atreven ustedes a dar un beso de tres sí ahí misma no pues tiene que hacerlo llegar tiene no se lo puede perder cuánto vio más o menos tú pide para eso 50.000 50.000 50.000 viva con esas con esa un beso de tres con esa un beso madre mía bueno de tres hay mi madre no no porque puedes un piquito también puedes un piquito así normal porque ustedes una habla una cosa no no ahora no y que una cosa no se han creado ustedes una paginita azul no no te gusta no 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 hay muchas más no sé no sé pues yo creo que yo creo que ustedes tres harían ustedes dos harían mucho dinero eso sí es seguro pero no lo criticamos pero no todavía no hay muchas mujeres que están haciendo dinero con los pies mandando fotos de los pies bonito bonito sí sí yo creo que ya uno se gana la plata diferentes formas pero pero hay que intentarlo no no sabe vale sabe un poquito de historia ustedes de historia o más o menos y más o menos le pongo un reto le pongo un reto esta se la sabe casi todo el mundo si la adivina terminamos la entrevista si no la adivina nos damos un beso de tres y que es fuerte vamos dándolo ya porque no no pero puede ser que se la sepa puede ser que se la sepa vamos a ver cuál es el río más grande del mundo el río más grande del mundo dios mío el río más largo del mundo entero adiós una no 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 ni cerca no 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 se cuando perdieron vamos a despedir entrevista con un besito de tres pero piquito piquito el río nilo el más grande seguro seguro lo han escuchado por ahí pero no le llegó a la cabeza ok vamos a dar un besito de tres para despedir le parece vamos atención cámara con todo piquito solamente sigo de amistad bacanería que se sepa que este entretenimiento para que no vayan a poner huevos lo voy a agarrar así mira no olviden suscribirse y activar la campanita mi amor como te llamaba me dijiste daniela y tú angie angie ustedes son los mejores del mundo me voy con ustedes hablamos ahora niños nos vemos chao no no